es insuficiente desde el punto de vista cuánto es lo que necesita una familia para vivir obviamente la cantidad es reducida y la mayor parte de la gente la mira como una cantidad absolutamente insuficiente para su necesidad lo cual es cierto hay empresas a las que les resulta muy difícil pagar salarios altos que son las empresas de tamaño pequeño mediano y las microempresas hay empresas a las cuales no les cuesta eso tanto porque son grandes y tienen muchas utilidades el 90% de las utilidades del país las sacan 12.000 empresas el resto las 900.000 restantes las sacan empresas pequeñas sin embargo las empresas pequeñas pagan el 70% de los niveles salariales de las empresas grandes y tienen solamente 70.000 personas en ellas que ganan el salario mínimo en cambio en las grandes empresas en estas 12.000 grandes empresas hay 220.000 trabajadores que ganan el salario mínimo naturalmente que ellas pueden hacer muchos grandes esfuerzos y 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